Acá está el mequievismo, ahora aliado a Maza. Depende de la elección que venga, van con el que venga esta gente. Afortunadamente hace más de 10 años que la gente no los vota y toda la semana nos hacen denuncias. Esta es la campaña que está llevando adelante quien fue el intendente de Mequievis. Tati Mequievis, dice usted. Con concejales, sí. Y lo único que les queda para hacer es toda la semana denuncian, denuncian, denuncian. Sí, acá hablan de algunas cuestiones que tienen que ver con decretos que usted ha firmado. Por ejemplo, que han comprado caños de 6 metros de largo a 54.000 pesos y cuando el costo sería de 7.050, por ejemplo. De esas cifras exorbitantes. Si hubiéramos cosas así no hubiéramos gobernado 10 años. Esto es toda una campaña para estar en los medios, porque la verdad que no se les cae una idea. Entonces todos los días, todas las semanas nos hacen una denuncia. Y la verdad que esta es la campaña que están haciendo. Han abierto dos locales y tienen dos abogados jóvenes que todas las semanas vienen con una denuncia. Que después no pasa nada. Pero lo real es que la campaña que largaron a intendente para dentro de tres años arrancó con una denuncia por semana. Ahora, también tiene por lo menos el sustento por parte de otros bloques que no tienen que ver con Mequievi, digo, la UCR, el Frente para la Victoria. No, la denuncia es de ellos nada más. Bueno, sí, pero en el Consejo Deliberante allí estuvieron todos rechazando de alguna manera este tipo de denuncias que se le están haciendo a usted. O por lo menos de hechos que están denunciando, digo. El Consejo Deliberante en este momento es muy poco lo que nos vota. También están en campaña. Digo, porque usted también tuvo algún conflicto con concejales que teóricamente deberían responderle a usted en algún momento. No, no. Acá hay una traición del concejal de la UCR que va interna con nosotros y nos hace perder primero la mayoría en el consejo y después un lugar de los concejales que ingresa en nuestra lista Cambiemos para votar todo. Es el más peronista, el más peronista no, es el más contra, el más opositor a nuestra gestión, el concejal que entró por la UCR. Esto es lo lamentable, ¿no? Vamos a la misma lista y al rato que se sienta deja de pertenecer a Cambiemos, arma un bloque UCR, son estas cosas que pasan en la política. Es quien también lo había denunciado por el tema del basural abierto, aquella cosa que hemos hablado con usted en su momento. Todas las semanas nos denuncian con algo. El basural, desde que nosotros decidimos ir a acompañar a Mauricio Macri, presidente, hace dos años y pico, teníamos un leasing autorizado en el Banco Provincia que se lo trabó, se cajoneó y afortunadamente ahora con María Eugenia lo pudimos reflotar, ya nos aprobaron y ya arrancamos a hacer la planta de separación de residuos, que si no hubiera sido por este goimo, ya tendríamos la planta de separación de residuos, ya ingresamos y formamos un expediente para que se haga cargo de la provincia, esto me lo había dicho María Eugenia, de la limpieza y la recuperación del terreno que hoy es un basurero de cielo abierto, heredado de la gestión de Mequivis, que no nos olvidemos que quería traer la basura del conurbano Dolores, no nos olvidemos. Ahí fue donde la gente hizo una gran marcha, como nunca en la historia de Dolores, le voltea el proyecto a Mequivis y le hace perder la elección y ahí ganamos nosotros en el 2007, para ubicarnos. El proyecto del Mequivismo era inundarnos de basura del conurbano, este era muy buena plata, vaya a saber para quién, y nosotros llegamos y dijimos, no, vamos a hacer un municipio productivo, turístico y arrancamos con un parque termal, con un hipódromo, con un parque industrial que hemos conseguido muchas empresas y cambiamos el eje de la discusión. Todo mentira, entonces. Todo lo que esta gente hace es tratar de estar en los medios, de distraer, de difamar, y la verdad que en Dolores la gente los conoce y no los vota, eso es lo bueno. Acá Mequivis sale, van tres listas, hace 10 años que sale tercera. Intendente, como siempre le quiero agradecer este contacto. No, no, yo le agradezco a usted, los medios que siempre están en oposición, por supuesto que levantan, toda la semana tiene una denuncia. Nosotros contestamos, esta semana hemos contestado con 6 millones y pico de pesos que estamos haciendo una licitación para poner LED en todo el centro, en las avenidas de nuestra ciudad. Ahí vengo de firmar un convenio ayer de 500 mil pesos para cámaras y sistemas de handi y de comunicación para la Guardia Urbana. Todos los días más viviendas, más asfalto, obras hidráulicas para Dolores. Contestamos con trabajo, trabajo y trabajo. Y ellos siguen en la cancha, que es barrar la cancha, denuncias. Lo bueno es que a la gente no les da bolitos.